Subtitulado por Jnkoil Sin necesidad la música de su tóxito Digo por mi voz un reto Trabajo de menta en la boca Un vaso de Chevrolet no en la roca Una boca de la que me toca Tomarte encima mi beso en la boca Que sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube a la temperatura Coltado con la boca Chevrolet no en la roca Se siente bien Se siente bien Acabo con el peta Va a coger esa brisa Pa' que fumamos Lecho y diga pa' que lo bajamos Le digo nada en que estaremos De la coche sin la bala Hasta que mi volcán se mueve De la vieja presa Me doblé y escala llora Te quiero que tanto no se sanciona Te digo a mi hijo Te voy a estar con un sándwich Te lo pones a capilar Aquí no hay esto a la condona A ver con la cobra Aquí no hay problema Si yo no estoy enamorada Que yo quiero que llame parola Que yo quiero que llame la vida Te no me va a dar igual Te lo pones a capilar Tu sabes quién soy yo Te voy a dar igual 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 ¡Suscríbete al canal!